coleccionistatípico.com coleccionistatípico.com y como Si no tiene lengua, te daré la mía Si no tiene lengua, te daré la mía Pa' que te la ponga, donde la tenía Pa' que te la ponga, donde la tenía El Marachi bebiendo agua Esta si le gusta, vine Si señor Oye Cheito Arvin Arriento Si no tiene lengua, vas a padecer Si no tiene lengua, vas a padecer Porque la que tengo, es de mi mujer Porque la que tengo, es de mi mujer Y ella no entra en la conmigura Esta buquiva es el diablo ¡Ay tormentosa! Para Elvis Barriento ¡Ay hombre! O soltón Gidea, que se los robe El gordito pierna de Mava ¡Alte! ¡Branco! Dice Ramonita La de Caletón Dice Ramonita La de Caletón El que tiene vicio, cargas un perrón El que tiene vicio, cargas un perrón ¡Como! ¡Ay Tusti! ¡Hoo! ¡Ey! ¡Yos a todos los que te quites! ¡A los manchazales! ¡Yos barrigután! De San Conchito ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay mi orinito! ¡Se quiere! ¡Luz! ¡Ey! ¡Ey mi hijo! ¡Bueno! ¡Pantanita! ¡Cantalla! ¡Luz! 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 ¡Ranco Fría! ¡Ayú! ¡El gallo que ven! ¡El único gallo que pone! ¿Dónde va? La escuela ¡Acabó! ¡Yo acabo! ¡Yo he venido en pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Pobrísimo, don él! ¡Cállate! ¡Panclin Chávez! ¡Un hombre! ¡A que lo goce, Ceneida Mercado! ¡Yo valioso más, muchachos! ¡Dice Josepina! ¡Hace el almacén! ¡Dice Josepina! ¡Hace el almacén! ¡Pando te levantes! ¡Arrópame bien! ¡Pando te levantes! ¡Arrópame bien! ¡Que tengo un buen río, mami! ¡Quito! ¡Fuah! ¡ лучaja, ticathuita! ¡Zuá! Cristian la ruina de Jayfama ¡Lefone de mostazas! ¡Fuahia Cristina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!